Nota de duelo. La Universidad de San Carlos de Guatemala lamenta el sensible fallecimiento del licenciado Américos y Fuentes Rivas, fundador del Frente Unido de la Revolución FUR y uno de los más prolíficos académicos egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Guatemala, febrero de 2016.